No, 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 no. La cultura, la cultura es algo que todos tenemos que tener acceso y la música y la diversidad en la cultura son cosas que vienen a enriquecer el desarrollo integral de la sociedad, ¿no? Entonces estamos muy contentos de participar en esta primera vez que se lleva a cabo este festival y estamos bien orgullosos de que Jalisco en zonas también que no son tan cosmopolitas, de que tienen más lugares culturales turísticos, de verdad, somos súper felices. A veces empieza que la cultura debe ser gratuita, pero esos culturales deben ser gratis, pero no siempre tienen que ser así. La cultura también cuenta, lo que siempre cuenta, todo cuenta, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de que este primer festival haya sido gratis, no? ¿Una manera de un voto de un voto? ¿No hay repetida la pregunta? La cultura siempre, muchas veces aquí en la calle, en la ciudad. ¿Y qué opinan ustedes de que este festival se ha gratis, no? ¿Una cosa es muy segura? El hecho de que nuestros servidores públicos, ellos trabajan para servirnos, ¿no? Entonces el gobierno obviamente tiene que respetar el dinero que se le destina a la cultura por aportación gubernamental, a pesar de que la cultura tiene que ser remunerada para los artistas, ¿no? Para que esto pueda funcionar, ¿no? Y también que sean como posibilidades culturales que marquen el beneficio de artistas también, ¿no? Que se puedan ver beneficiados. Y fabuloso fue la iniciativa de que el gobierno pueda auspiciar esta clase de eventos y de festivales de cantados. Y esto es una... Esto nos muestra a nosotros como personas que estamos en un estado, un municipio, a ser participativos con las gentes que están en nuestros gabinetes gubernamentales, ¿no? A guiarlos hacia nuestras necesidades porque muchas veces no tienen mucha visión al respecto y aquí es donde nosotros tenemos que participar para que las jueces sean más ecuánimes y que funcionen para toda la raza, ¿no? Y también desde el hecho de que, ¿no? Actualmente en un programa social hay mucha violencia, hay muchas cosas negativas, mucha corrupción, entonces, de repente la motiva es ver que los gobernantes se preocupan por hacer el mismo evento para la gente, para brindarles esparcimiento y quizás pues, quizás también, pues, de cultura, pero realmente porque es muy valioso. Sabemos que también la música es el medio, el mensaje para hacer llegar contenido, no solamente como mero entretenimiento, en el caso de lo que ustedes entiendan, ¿no? El mensaje, la lírica que ustedes llevan, tiene un propósito prácticamente, es a veces una crítica social, es también un objetivo a un grupo también de jóvenes que lo siguen, prácticamente también sirven de ejemplo. Ustedes, ¿cuál es la prioridad dentro de su música? ¿Qué es lo que pretenden hacer llegar a quien escuche su sonido? Bueno, nosotros queremos llegar tan lejos como se pueda, consideramos hacer música que puedan escuchar desde los más ancianos, los más oscuros, hasta los más jovencitos, en la familia, pero experimentamos con música, tratamos de decir, pues, nuestro concepto es hacer música libre, no tener un solo género para que sea una bandera que después estemos cargando como una responsabilidad, así que hacemos lo que nos gusta y solo, pues, eso es la regla, ¿no? Porque hay que hacer las cosas propositivas, el arte es crear, en todo sentido, ¿no? El arte es solo crear, aquellas canciones que para nosotros destruyen, no es arte, entonces, el tripe es construir, porque el arte es construir y tratamos de construir atmósferas para la vida diaria, entonces, tratamos de hacerlo consciente, ¿no? Para hacer cosas para nosotros, si fuera de la gente, sería algo de realidad. Y, bueno, a lo que ustedes están anunciando, no mantenía ahí, no, 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 ni, no, 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 ni, no. ¿Qué es lo que nos va a ver? Lo que vamos a encontrar diferente o algunos comportamientos de la compra? Pues este disco viene cargado de unas canciones muy soul, viene cargado de rolas con rock, con reggae, hay otras que están en jumble, hay otras que son más, más, más latín, pero sí, este disco creo que viene muy poderoso, ya estamos, estamos muy orgullosos como lo hemos estado llevando ya en casa trabajando, el próximo disco vamos a tratarlo de grabar el 3 de enero, nos vamos a mazatar, hay un estudio de los mejores de ahí en México y pues a tirales, sí, ahí les damos ahí unas noticias que nos apoyen todos los niños. Realmente lo que ha sido muy positivo fue la cuestión de género, porque digamos estamos tratando de transgredir un poquito lo que está haciendo solamente en México y hacer, pues quizás noticiosamente cosas que nadie va a hacer, pero eso es la idea, pues regalar un poquito lo básico, buscar con género organizado en canciones, pero obviamente tratando de proponer más conocidos. Pues la verdad, nada más que una terrible policia, porque son un terreno federal, nos pertenece a todos los mexicanos, y la verdad ahí es donde exhortamos al activismo, hay que manifestar nuestra conformidad, hay que guiarlos, es como te digo, hay que ser una sociedad participativa con el gobierno y hay que marcarles sus deberes y también sus límites dentro de su poder. Creo que tenemos que unirnos y hacer una voz fuerte para poder lograr que se respeten nuestros derechos como mexicanos, porque esto es un derecho que nosotros tenemos como mexicanos y que lo privaticen, es una falta moral de respeto humanitaria, es una cosa horrible, estamos muy en contra de eso. Y me declaro a favor del activismo, para cualquier movimiento que quieran hacer al respecto, cuenten con nosotros, duro, para recuperar las playas, si quieren cuenten con eso. Muchas gracias por abrirnos las puertas de sus medios, gracias por estar aquí, gracias por todo, buenas noches. Gracias.